Y bueno, no es un secreto que la tecnología, sobre todo la digitalización, ha venido a cambiar muchas cosas a lo largo de, pues, estamos hablando de más de 30 años, porque se empezó a hablar un poco sobre esto, pero una de las empresas que también está más metida en este tipo de desarrollo de software, de digitalización, de apoyo a las empresas, es Baufest. ¿Conoces Baufest? Así es, bueno, no la conocí, Adrián, pero justo ahorita estaba yo platicando ya con Luis, entonces... Y bueno, vamos a platicar con Luis Batilana, quien es el Country Manager de Baufest México. Buenas tardes, ¿cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Adrián, muy buenos días, Zach, encantado. Muchas gracias por haberme invitado a compartir este espacio con ustedes. Antes que nada, explícanos un poco más sobre lo que hace Baufest y cuáles son los sectores a los que se dirigen el mercado. Bueno, verás, Baufest es una compañía de software y tecnología, nace como una compañía de software hace ya un poco más de 30 años, y con el correr de los años nos vamos enfocando cada vez más en ayudar a las compañías a transformar sus negocios. Cuando digo transformar sus negocios, es a pensarse como compañías digitales, es a trabajar y a cambiar su cultura, muchas veces redefiniendo o quizás revalorizando lo que es su propósito como compañía y en ese trayecto acompañarlos en el cambio cultural, acompañarlos en ser una compañía mucho más ágil, acompañarlos en ser compañías centradas en las personas. Tú sabes que la pandemia nos ha puesto ese gran desafío, no solamente de transformarnos como organizaciones, también como personas, pero también pensando y anticipándonos muchas veces a lo que las personas quieren o la forma en que las personas quieren relacionarse con las barcas, o es decir, con las empresas. Entonces nosotros como compañía, por un lado es ayudar a las organizaciones a transformar sus negocios, los ayudamos también a construir productos y servicios digitales, los ayudamos a diseñar servicios, a implementarlos, construyendo software, productos digitales que sean muy relevantes, que sean fácilmente adoptables, que tengan gran adopción por las personas. También colaboramos con las organizaciones ayudándolos a tomar mejores decisiones a partir de los datos que tienen. Tú sabes que nosotros sostenemos que los datos hablan y muchas veces no los escuchamos. Y hoy las organizaciones cuentan con toneladas de datos o la posibilidad de acceso a toneladas de datos por las redes con las que interactúan, por los distintos canales con los que se relacionan con sus clientes, etc. Y no muchas veces los escuchan de una manera adecuada. Entonces nosotros también los ayudamos con inteligencia artificial, con herramientas cognitivas, ayudándolos a organizar y a categorizar sus datos, a tomar decisiones de negocio mucho más inteligentes al mismo tiempo que los ayudamos a predecir muchas veces los comportamientos de sus clientes. Entonces, desde ese punto de vista, ayudamos a transformar, construimos productos digitales, los ayudamos a tomar mejores decisiones y también los ayudamos con su infraestructura, tecnología y operación. ¿Para qué? Buscando que ellos se puedan concentrar en el negocio mientras definen cuál es la mejor arquitectura que ellos pueden adoptar para tener negocios que puedan ser dinámicos, que crezcan y robustos. Claro. Luis, ¿cuál es este gran cambio y este gran salto que han dado las compañías desde hace 30 años, como ustedes dicen, que comenzaron con esta parte de software y ahora es más bien ya una digitalización, análisis de datos, etcétera? ¿Cuál es este gran cambio y cuáles son las tendencias que vienen para los próximos años? Qué buena pregunta, gracias, Zac. A ver, nosotros nacimos con una compañía, ya lo había dicho, muy enfocada en software. Y si nos ponemos a pensar, hoy el software es casi la base de todo, está detrás de todo. Entonces, yo creo que eso nos facilitó mucho el camino porque, te voy a poner un ejemplo, hoy muchas empresas están buscando la agilidad, pero están buscando la agilidad como organización, están buscando la agilidad en sus áreas de negocio. Fíjate que la agilidad nace como un concepto hace muchísimos años en la manera en que se construye software. Y eso yo creo que fue uno de los factores que nos fue llevando desde áreas y servicios muy enfocados en áreas de tecnología, que lo seguimos haciendo porque son casi nuestras principales compradoras, pero con el tiempo fuimos llevando prácticas que nacieron en el mundo de tecnología y que hoy son adoptadas y abrazadas por los mundos del negocio. Entonces, yo creo que eso, además de durante muchos años un crecimiento sano y orgánico, bueno, nos llevó también a tener la posibilidad de hacer nuestras primeras adquisiciones, que fue la primera hace como tres años la operación que tenemos en Perú y recientemente, hace unos meses, la operación que tenemos en España. Oye, ¿y qué es lo que podríamos decir de que adolece la empresa a nivel latinoamérica en cuanto a gestión de tecnología, en cuanto a digitalización? ¿Cómo lo estás viendo y cómo lo han enfrentado? Qué linda pregunta. A ver, Adrián, no sé si ponerlo en términos de que adolecen, yo creo que son distintos grados de madurez. Entonces, muchas compañías, y esto también tiene que ver con el lugar de Latinoamérica quizás o el país en el que estén, la regulación que tengan y el mercado en el que se muevan. Por ejemplo, el mercado de servicios financieros, que es el que yo me ocupo un poco más. Es un mercado que, si bien puede tener todavía deudas desde el punto de vista de la transformación, pero es un mercado que hace mucho más tiempo que viene como transitando todo este camino de digitalización. Yo creo que todo lo que es el mercado de retail, consumo masivo, fue un boom. ¿Pero por qué? Porque prácticamente desde la logística hasta las formas en que las personas compran y adquieren sus productos, qué sé yo, tuvo que realmente pegar como una evolución muy, pero muy importante. Y hoy es uno de los mercados que está de alguna forma como empezando a ser mirado por otros mercados. Antes miraba mucho a ver qué estaba haciendo la banca. Y ahora se empieza a mirar mucho lo que está haciendo en retail porque es como que en estos últimos dos años y en general en Latinoamérica yo he visto que han evolucionado muchísimo. Y tienen todavía por delante mucho por evolucionar y en particular también la banca a partir de lo que es la ley de Open Banking, la ley Fintech y todo eso que es un gran paso que han dado aquí en México y que es súper importante. Bueno, realmente creo que eso sienta unas bases para tener un ecosistema de jugadores en productos y servicios financieros que verdaderamente aporten más y mejores soluciones no solamente a las personas que están habituadas a usar productos y servicios financieros sino a las personas a las que todavía no lo usan. Sabes que hace poco leí en un diario muy importante aquí en México que el 86% de los mexicanos aún usa dinero en efectivo. Entonces el tema de buscar una sociedad cada vez con menos efectivo. ¿Más digitalizada? Y más digitalizada y más inclusiva. Yo creo que eso creo que es lo que tenemos que buscar. Creo que esta ley como que da las bases para que podamos empezar a avanzar en ese sentido y tener más gente, sobre todo con más acceso a créditos que sean más blandos y que de alguna manera, bueno, le den otro poder adquisitivo a las personas. Ok, bueno Luis, se nos acabó el tiempo, pero ¿dónde los pueden encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales, sus páginas? ¿Dónde se pueden acercar para buscarlos? Bueno, nuestra página es www.baufest.com Estamos también en redes sociales, estamos en LinkedIn, estamos también en Instagram así que ahí colocas BAUFEST y nos puedes encontrar. Luis Batilana, Country Manager de BAUFEST México. Y bueno, hablando precisamente de redes sociales, ¿dónde nos pueden encontrar, Isaac? Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, como Global IT Media. Y si es, suscríbanse a nuestros contenidos. Púchele. Regresamos. Chau.